Hola chicos de quinto de primaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su profesor John Monsalve. Encantadísimo de poder llevar esta información y estas clases desde casa para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato renal. Recuerden que venimos hablando de tres aparatos o sistemas en el transcurso de estos últimos temas. Hablamos del aparato respiratorio y recuerden cómo el oxígeno viajaba hasta los pulmones. Si, viajaba hasta los pulmones y una vez que ingresaba hacia los pulmones luego era enviado hacia el corazón. Vamos a hacer el corazón así. Y era enviado hacia el corazón para que el corazón luego lo distribuyece por todo el cuerpo, el oxígeno. Y una vez que se lo entregaba a nuestras células, las células liberaban dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono era enviado de nuevo al corazón para que el corazón enviase ese dióxido de carbono de regreso hacia los pulmones. Y luego ese dióxido de carbono sea expulsado por medio de la respiración. Ojo, pero las células no solamente liberan dióxido de carbono o CO2. Las células también se encargan de liberar otros desechos. Y esos desechos tienen que ser eliminados por algún lado. Y esos desechos son eliminados por dos estructuras con forma de frijol que se llaman riñones. ¿Cierto? Y esos riñones son parte del aparato renal. Entonces, ¿cuál es la función de los riñones? Eliminar las sustancias de desecho de nuestro organismo. Entonces, de estos riñones y demás partes del aparato renal es a lo que nos dedicaremos en la clase de hoy. Bien, entonces, el aparato renal está formado por los riñones, en principio riñones. Bien, uy, no me quedó tan arriñonado. Vamos a hacerlo más arriñonado. Un riñón más arriñonado. Bien, un riñón por acá. Perfecto. Los dos riñones. Tenemos dos riñoncitos. Podemos vivir con uno solo, pero tenemos dos. Muy bien. Sobre los riñones, que no es parte del aparato renal, pero para que lo sepan, hay unas glándulas, que son como unos sombreritos acá en los riñones, o unos gorritos, y esas glándulas se llaman glándulas suprarrenales. No son parte del aparato renal. Se estudian en el sistema endocrino, pero simplemente para que lo sepan. Entonces, hasta el momento llevamos los riñones. Muy bien. ¿Cuál es la función de los riñones? La función de los riñones es... Vamos a colocarlo acá. La función de los riñones es formar la orina. La orina. ¿Cómo se forma la orina? Filtrando. Filtrando la sangre. Entonces, los riñones dejan en la sangre lo que vamos a seguir usando y filtran y dejan pasar hacia ellos las sustancias que hay que eliminar desde el organismo. Luego, esas sustancias que han entrado a los riñones y que tienen que ser eliminadas del cuerpo, esas sustancias pasan luego a unas estructuras, dos conductos largos, que se llaman... ¿Cómo? ¿Lo recuerdan? Perfecto. Seguro se los habló su profesor de ciencia y ambiente. Esas estructuras se llaman uréteres. Uréteres. Muy bien. Uréter derecho, uréter izquierdo. Uréter derecho, uréter izquierdo. Perfecto. Y después de los uréteres, vamos a llegar a una estructura que no tienen las aves para poder volar, pero nosotros sí la tenemos, los demás mamíferos, que se llama... ¿Cómo? Que sea el que almacena la orina. Se llama vejiga. Vejiga. Y ahí es donde se almacena la orina. Aproximadamente, en condiciones normales, 500 mililitros o medio litro de orina. Ojo, no hay que aguantar tanto las ganas de orinar, porque si no, las paredes de esta vejiga se van distendiendo, 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 y se va dañando en el tiempo. Por eso, si tienes ganas de orinar, ve lo más pronto posible. Funciones de los uréteres, que no se la comenté. Función de los uréteres son una vía de paso. ¿Vía de paso de qué cosa? De la orina. Orina. Vejiga. Función de la vejiga es almacenar, almacenar la orina. Muy bien, entonces, riñones, uréteres, vejiga. ¿Y qué nos falta? Nos falta la uretra. Aquí hay un conducto que se llama uretra. Que en las mujeres, vamos a hacer mujeres así, en las mujeres es más corta. Y en los hombres, hacer hombres así, en los hombres es más larga la uretra. La uretra es un pequeño conducto, o una pequeña manguerita, o un pequeño cablecito, ¿cómo llamarle? Perfecto. Por donde pasa la orina, desde la vejiga hasta que sale por un huequito que se llama, tiene un nombre, ese huequito tiene un nombre biológico. Se llama meato, meato urinario, que es por donde sale la orina, ese huequito. Perfecto. Y esas son las partes básicas y generales del aparato renal. Ahora, chicos, ¿qué hay dentro de cada riñón donde se forma la orina? Dentro de cada riñón hay unas estructuras que conversaremos en este momento. Dentro de cada riñón hay, imagínense que en este momento estamos dentro de cada uno de nuestros riñones. En cada riñón hay aproximadamente un millón de estas estructuras que son microscópicas. Microscópicas quieren decir que no se pueden ver a simple vista, sino que se necesitaría un microscopio para verlas. Y esas estructuras que son las unidades anatómicas y funcionales del riñón se llaman nefronas. Nefronas. Una nefrona es algo como esto. Tiene un glomérulo, tiene un tubo que es contorneado, luego tiene una estructura en forma de U que se llama asa de Henle. No les voy a preguntar las partes de la nefrona, solamente para que lo sepan. Me interesa que sepan que dentro de los riñones tienen un millón de nefronas en cada riñón y que tiene estas partecitas. Un tubo contorneado distal y luego esto llega a un tubo colector, se llama colector porque en él desembocan otras nefronas. ¿Y qué pasa dentro de esta nefrona? Ok, la sangre, tu sangre viaja desde el corazón hacia los riñones y llega a cada nefrona y esta partecita es como un colador y dejará pasar ciertas sustancias y otras no. Las sustancias que no deje pasar se quedarán en la sangre, o sea, se quedarán en el cuerpo. Y las sustancias que deje pasar pasarán acá, 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 todo esto sufre una serie de procesos y ¿qué pasa allí? Se forma la orina. Y al formarse la orina luego llega a esta última estructura que está acá y luego vamos a pasar, si estábamos aquí dentro del riñón, luego pasamos a los ureteres. Que ya les dije que eran las primeras vías viajando hacia la vejiga y después de los ureteres viaja hacia dónde? Vejiga. Y después de la vejiga viaja hacia dónde? Viaja hacia la uretra. Y después de la uretra viaja a dónde, chicos? Hacia el meato urinario y hacia el exterior. ¿Sí? Que es cuando te dan ganas de miccionar y vas al baño. Entonces, chicos, resumiendo, partes del aparato renal y dentro de cada riñón tenemos varias nefronas. Bien, y esas nefronas tienen algunas partes, es más o menos como esto. Si gustas, puedes buscar en internet nefronas y ves cómo son hermosas. Y los procesos que suceden aquí adentro para aquellos que les gustaría estudiar ciencias de la salud o biología, medicina, que está dentro de las ciencias de la salud, van a aprender cuáles son todos los procesos que suceden dentro de cada una de estas nefronas y aprenderán cómo funcionan sus cuerpos. Chicos, por ahora termina esta clase acá del aparato renal, cuya función es excretar. Excretar. Es excretar, llevar hacia el exterior todas las sustancias que no se necesitan. Entonces, chicos, cuídense mucho. Esta clase llega hasta aquí. Recuerden quedarse en casa. Papito, mamita, si salen porque hay que trabajar, hay que producir. Cuídense mucho, lámense las manos, no se lleven las manos a la cara, sobre todo a la boca o a la nariz, si no se la han lavado antes y no estén tocándose el tapabocas a cada rato. Cuídense mucho, se despide su profesor de biología, John Monsalve. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.